Gedeón enviado con pocos y poco. Aquí los tres puntos más importantes del tema del día de hoy. Número uno, derriba los altares a Baal. No puedes cumplir la misión si tienes ídolos en tu corazón. Hay que revisar qué es lo que tenemos dentro y darle al Señor el lugar que le corresponde. Punto número dos, cumple la misión con pocos. Hay resultados que a veces nos parecen locura, que tal vez no creemos que se puedan alcanzar. Sin embargo, Dios nos puede dar todo aquello que le pedimos para cumplir la misión. Punto número tres, cumple la misión con poco. No son tus capacidades o talentos, sino el Espíritu Santo quien garantiza el éxito. Es por eso que debemos confiar más en el Señor que en nosotros mismos. El desafío para hoy es reconocer que el éxito viene de Dios.